Hola amigos, yo soy Luis Cadena y les quiero presentar este bajo quinto cadena modelo Azabache, chequen Este es el modelo Azabache completo de Zappele, por eso se llama Azabache SS y a la terminación en guitarra se llama SSG, este resaca es estilo guitarra y bueno quiero felicitar a mi amigo Edgardo que es el propietario de este hermosísimo bajo quinto y él nos pidió un tema muy hermoso para su señor esposa Brenda, con mucho mucho cariño, se llama Gema y dice Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer, y yo te supe querer, con toditita mi alma Eres la quema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Con toditita mi alma eres la quema que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida, por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Ahí queda amigos, bendiciones, muchas gracias por la confianza Ya saben, si requieren o ocupen un bajo quinto así de este bonito calidad y de este sonidazo Márquenme al 281-415-1394 Estamos aquí en Houston, Texas, una vez más, 281-415-1394 Bendiciones y que tengan un excelente, excelente día